Salmo 135, Himno de Laudes. Este canto litúrgico está compuesto de préstamos o reminiscencias. Aleluya, alaben el nombre de Yahvé, alaben siervos de Yahvé, que sirven en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben a Yahvé, porque es bueno. Tañan para su nombre, que es amable. Pues Yahvé se ha elegido a Jacob, a Israel, para ser su propiedad. Bien sé yo que es grande, Yahvé, nuestro Señor, más que todos los dioses. Todo lo que quiere Yahvé lo hace en el cielo y la tierra, en el mar y en los abismos. Levanta las nubes por el horizonte con los relámpagos hace llover. Saca de sus depósitos el viento. Hirió a los primogénitos de Egipto, desde personas hasta el ganado. Mandó señales y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus siervos. Hirió a incontables naciones. Dio muerte a reyes poderosos. A Sihón, rey de los amorreos. A Og, rey de Bazán. Y a todos los reinos del Canaán. Y dio sus tierras en herencia, en herencia a su pueblo Israel. Yahvé, tu fama es eterna. Yahvé, tu recuerdo por generaciones. Pues Yahvé hace justicia a su pueblo. Se compadece de todos sus siervos. Los ídolos paganos son plata y oro, obra de la mano del hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen boca y no respiran. Sean como ellos los que los hacen, los que en ellos ponen su confianza. Casa de Israel, bendigan a Yahvé. Casa de Aarón, bendigan a Yahvé. Casa de Leví, bendigan a Yahvé. Los adeptos a Yahvé, bendigan a Yahvé. Bendito desde Sion, Yahvé, que habita en Jerusalén.